Hola amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en esta oportunidad ya comprando los insumos básicos que estaremos llevando hasta la casa de Doña Panchita, así la conocemos a ella y bueno, nuestro amigo César está haciendo las compras esta vez solo nos encontramos nosotros dos, él y yo acá en este depósito ubicado acá en la parte céntrica de Pueblo Nuevo precisamente el día de hoy se encuentra lloviendo, una tarde lluviosa acá en este municipio, pero sin embargo no ha sido impedimento para que vengamos el día de hoy y para que podamos realizar las compras de los insumos básicos que estaremos llevando esta ayuda queremos agradecerle a nuestro amigo Juan José que es la persona que ha enviado una ayuda para la cual pues vamos a llevar el día de hoy allá con ella ella seguramente se ha de sentir muy pero muy feliz y bueno, como lo mencionábamos, ha hecho un aporte económico pero nos ha encomendado que vengamos a comprar nosotros también los insumos básicos que estaremos llegando muy bien, ahora le estaremos llevando 450 quetzales en víveres y como ella nos comentaba, acaso de verdad muy conmovedor que durante los días pues ella tiene el gusto y tiene la necesidad de poder disfrutar de una rica fruta entonces se le dejarán 100 quetzales a ella en efectivo y como usted lo está viendo en este momento nos están atendiendo y pues en este momento también vamos a llevar más de los granos básicos que encontramos en la cocina, en este momento ahí nos van a poder apesar el frijolito también que vamos a llevar, por acá tenemos arroz y seguramente también estaremos llevando maíz para esta persona que lo necesita y para la cual pues vamos a llevar esta ayuda a doña Francisca Diego, doña Panchita Diego, así la conocemos y bueno pues será un aporte de mucha bendición gracias también al respaldo de todos nuestros suscriptores en el canal de YouTube y arriba del Chapin recuerde seguirnos también, suscribirse a la misma y de la misma manera estaremos llevando más apoyo estaremos llevando más ayuda a las personas que más lo necesitan en este caso los abuelitos de la tercera edad y es que aparte de ello también queremos hacer una pequeña recomendación si usted va a salir en estos días recuerde que según el Insibumen nos ha dicho que próximamente la lluvia se estará incrementando en la región sur occidente y costa sur de Guatemala así que por ende debemos de cuidar mucho a nuestros abuelitos y como usted lo mira hoy no puede hacer falta los granos básicos también en la casa de doña Panchita Diego gracias también al apoyo de nuestro amigo Juan José Juárez Juan José Juárez muchas gracias también por el apoyo incondicional que usted nos está brindando y pues en esta manera estaremos haciendo la compra de los insumos básicos que como usted los puede ver ahí ya están surtiendo seguramente estaremos llevando también aceite estaremos llevando pues quizás unas sopas instantáneas cosas básicas que podemos encontrar en un hogar fideo estaremos llevando toda clase de legumbres que por acá nos están ya empacando nuestro amigo también nos ha dado la oportunidad de poder grabar también acá en este depósito está ubicado a una parte céntrica y acá de Pueblo Nuevo usted pues puede venir a realizar sus compras acá a un muy buen precio recuerde entonces el canal de Guerria Chapin les saluda donde quiera que ustedes se encuentren en una tarde lluviosa como lo es el día de hoy acá en Pueblo Nuevo en la tierra del Machán un saludo cordial para cada uno de ustedes no se pierda usted de este video porque seguramente estará muy interesante al ver la reacción de esta persona que se sentirá feliz al poder ver esta ayuda por parte de nuestro amigo Juan José Juárez muchas gracias mi estimado Triple J gracias por el apoyo que usted nos ha brindado y también que Dios le colme de bendiciones allá en donde radica en la Unión Americana también a su familia quienes son oriundos de acá del municipio de Pueblo Nuevo y sobre todo que Dios llene, llene, llene ese corazón de alegría, de prosperidad y también de mucha bendición muy bien y también ya hemos pedido ahí los huevitos que también los vamos a llevar ahí van a servir ya el aceite estarán llevando también estaremos llevando allá con Doña Panchita Diego seguramente se sentirá muy feliz y a la vez queremos hacerle la cordial invitación a usted amable persona que visualiza estos videos a que se suscriba también puede compartir desde la plataforma de YouTube para Facebook también puede hacerlo para que seamos día con día más esta comunidad de ayuda humanitaria ayuda social gracias al gestionamiento de los amigos en la Unión Americana para cada uno de ellos un abrazo fuerte y enorme si usted conoce de un caso conmovedor como los que ya hemos visto con anterioridad por favor déjenos los datos de cierta persona en los comentarios ya sea en Facebook o ya sea en YouTube se le estará dando toda la atención que necesita ese comentario para poder llegar hasta donde pues se necesita la ayuda hola amigos muy buenas tardes nos encontramos ahora acá en Cantón El Mangal del municipio de Pueblo Nuevo Suchetepeque estaremos haciendo la entrega de unos víveres insumos básicos para el hogar para Doña Panchita Diego como usted lo puede observar en este momento ya estamos acá ingresando al hogar de ella por acá ella vive y bueno como se lo mencionamos hace unos momentos fuimos el día de hoy y realizamos las compras en el lugar correspondiente para poder hacer la entrega el día de hoy con mucha alegría pues hemos venido con los amigos de Jerry el chapín para poderles acompañar como usted lo está viendo en este momento nuestro amigo César pues ya está acá con los víveres que en su totalidad fueron 430 quetzales con 50 centavos y le estaremos entregando allá en efectivo la cantidad de 120 quetzales con 50 centavos ya como podemos ver amigos ya hemos llegado acá al interior del hogar de doña Panchita ahí nuestro amigo César echándole con ganas llevando los víveres como usted lo puede ver ya se lo mencionamos la cantidad que se compró en víveres fue de 430 quetzales con 50 centavos exactos así mismo se le hará la entrega de la cantidad de 120 quetzales con 50 centavos acá hemos llegado a la casa de ella y pues es una tarde lluviosa vamos a ver no se acuerda no se acuerda de nosotros venimos antier con usted yo ya no me acuerdo le trajimos su bolsa de víveres yo ya no me acuerdo no se acuerda yo no me acuerdo le trajimos una bolsa de víveres antier y gracias a Dios una persona se comunicó con nosotros y nos dijo de que la vinieramos a visitar otra vez ajá esa persona es de es de acá del pueblo nuevo pero ahora vive en Estados Unidos si pues ahora él está allá es un muchacho que se llama Juan José Juárez él es de es de acá de nuestro municipio él también creció acá en el pueblo y ahora está viviendo en Estados Unidos y él se comunicó con nosotros y nos dijo que la vinieramos a visitar se acuerda bueno no sé si se acuerda ese día nosotros le tomamos unas fotos y unos videos él vio esos videos y vio las fotos y decidió decidió comunicarse con nosotros para que le trajéramos más víveres el día de hoy nosotros le traemos muchas gracias a usted muchas gracias a Panchita él la está viendo la está viendo a través de este video él la va a ver él ahí la vio a usted y por eso fue que él nos llamó y dijo que le trajéramos más víveres sí pues es por eso que nosotros hoy venimos otra vez mire está lloviendo pero no importa no tenga pena en la panchita y yo ahorita estoy diciendo ¿por qué? diga su mamá ¿qué tiene? no tengo candela sí pues no tiene nada vaya ya tiene pero no se zapate sí pues es cierto si fue así como a Panchita se acuerda que ese día dijimos que la habíamos ido a buscar hasta la cruz sí que así era hoy está lloviendo así nos venimos porque nosotros es así como nos movemos nosotros nos movemos a través de las ayudas que las personas mandan y este muchacho decidió mandarle a usted una ayuda y por eso es de que nosotros hoy le traemos los víveres ahí compañero pero nosotros necesitamos una mesita para que pueda sacar esta ley hay un muchacho que lo ahí que lo se abriendo dice que lo venga a colocar ahorita lo vamos a colocar a la panchita no tenga fe sí pasa ahorita vamos a ir ahí bueno amigos así es como entonces estamos haciendo entrega vamos a preguntarle a la panchita qué fue lo que le pasó hace unos días doña panchita qué le pasó pues sí es que lo que me pasó conmigo en el cipié fue en mi ojo en mi abuelo ya no me llené nada yo ponerme todo y ahora qué fue eso paso mil y no hay nada que tome aliviar ay no Dios yo porque no me dejé y el muchacho me dejé no sé yo me toco la panchita así me vienen a traer pero no sé yo no sé yo no sé ahí tomando porque café que me da un gringo o la pancha no sé ay es el ¿o tú nos llamamos nosotros estamos como un grupo de jóvenes y nos llamamos Dierne el chapino así aparece así es el nombre que el grupo tiene hace dos días venimos con usted y hoy otra vez venimos si puede ay no 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 y es así que nosotros vamos a proceder a mostrarle lo que le trajimos doña Panchita lo vamos a colocar aquí